Momento para recibir los consejos del técnico en ESA Agricultura de Almería. Bueno pues en ESA Agricultura que también tiene un espacio para la ganadería. Os voy a hablar de Caprinova que es una sociedad ganadera láctea y en concreto quiero hablar con José Javier Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas José Javier. Muy buenas, Buenas tardes. Bueno porque yo soy de los que piensan que es importante recordar esa vocación siempre colaborativa que tiene nuestro sector agrario y ganadero. En concreto vosotros mañana vais a entregar un cheque al Banco de Alimentos ¿verdad? Pues un cheque blanco, un cheque blanco en queso. O sea que mi compañero puede participar en esta iniciativa y bueno pues ganadero también tiene que salir a los medios de comunicación que nos conozcan, no solamente la agricultura. Bueno, cuéntame un poco cómo se ha desarrollado esta iniciativa de colaboración con el Banco de Alimentos. Bueno, esta iniciativa aparte de la cooperativa agroalimentaria y la obra social, la Caixa, ¿no? Una iniciativa conjunta que nos lo propusieron y nosotros evidentemente no podemos dejar de lado estas cosas, ¿no? Y somos muy solidarios como todo productor almeriense que tenemos que hacer en estos momentos tan complicados, ¿no? Pues la verdad que sí, son muchas las empresas de nuestro campo que colaboran donando producto para Banco de Alimentos o para otras organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, háblame también un poco de vosotros. Vosotros en Caprinova estáis en Lubrín, en Almería y exactamente ¿qué ámbitos del negocio ganadero abarcáis? Pues, señor, estamos en Lubrín, un pueblo chiquitito y la verdad que es hacer tan chiquitito es muy relevante a nivel de Caprino andaluz. Bueno, la cabaña, no sabría decirte exactamente, pero puede rondar en torno a entre las 10 y 15.000 cabezas en Lubrín y somos, bueno, de los ganaderos más importantes de la comunidad. Caprinova pone nada más que una concentración de oferta, ¿no? Y una cooperativa primaria que nos basamos en otra secundaria que es de COP, ¿no? El gran monstruo de la alimentación andaluz. Y, bueno, deseoso, deseoso de participar en proyectos ambiciosos, en la industrialización de nuestro producto que es muy necesario, ¿no? Para nosotros, para nuestro producto que saca a buen precio. Bueno, ¿y cómo está este segmento del sector? ¿Cómo está la ganadería en estos lares? Pues mira, el ganadero es que somos tan fuertes, somos tan sacrificados y somos tan luchadores que… Se puede con todo, ¿no? Se puede con todo, listo, se puede con todo. Por desgracia es así, estamos ya muy curtidos en la materia. Pues mira, se escuchaba al principio del programa diciendo que aquí hay dos maneras de ganar dinero. Por la vía del ingreso y por la vía de los gastos. Por la vía del ingreso tenemos un precio razonable, porque evidentemente la cadena de valor no se puede trasladar todo al consumidor. Pero ahora bien, la vía de los gastos estamos bastante fastidiados, ¿no? Oye, y en una provincia tan eminentemente agrícola, te voy a dar la oportunidad de que saquen la fusta y castíguese un poco. En un entorno, en una provincia tan eminentemente agrícola, vosotros a veces tenéis la sensación de que políticos, medios de comunicación, sociedad en general, ¿os olvida un poco a los ganaderos? Pues visto, yo es que te sigo bastante y de verdad no quiero ser bastante comedido en mis palabras. No, no, pero conmigo puede ser duro, que a mí me pasa como contigo, me pasa como a ti, yo lo aguanto todo. Sí, ¿no? Pues mira, la verdad que la administración está bastante… La España vaciada, la verdad que la tiene bastante olvidada, ¿no? El sector Caprino, sin lugar a dudas, es el vehículo directo… Es decir, a través de la leche se canaliza la pasta, hablando en plata, hacia la vida rural. Es decir, porque es así, se canaliza el dinero, y si el dinero llega a la vida rural, hay vida. La España despoblada, que es como a mí me gusta llamarla, está muy abandonada y no hay políticas… No hay políticas por todas. O sea que esto tiene una mesa, una gran mesa de debate, pero la verdad que los políticos tienen que mirar mejor la diana y apuntar mejor. Bueno, pues oye, aprovechando que te hemos tenido y que te hemos abierto las puertas de esa agricultura, vamos a ver si hacemos un compromiso. Luis Aracho, ¿estás por ahí, no? Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues hay que anotarse el contacto, porque a partir de ahora hay que prestarle un poquito más de atención a la ganadería, y nos vamos a aprovechar un poco de José Javier Muñoz para hacerlo de vez en cuando. ¿Te parece, Luis? Apuntado queda. ¿Te parece, José Javier? Encantadísimo. Pues un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, y te anotamos en la agenda, ¿eh? Igualmente, igualmente. Muchas gracias. ¡Seguimos!